¿Qué tal? Esto es la entrevista VIP. Les saluda su amigo Johnny Mata en esta tercera temporada y me toca darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es una cantante mexicana quien se ha dedicado o se ha dado más bien a conocer en redes sociales por un video de una de sus composiciones. Además de tocar instrumentos como la armonía y el requinto, ahora retoma su carrera musical con un nuevo sencillo Ya Tengo Su Amor. Así que le doy la más cordial bienvenida a Itzel Vida. Itzel, te doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, bien, excelente, gracias. Todo muy bien, gracias a Dios. Y bueno, ahorita vamos a estar hablando acerca de tu carrera musical, algo muy, muy interesante, pero sé que estás de promoción con Ya Tengo Tu Amor. Así que quiero pensar que te trataron mal para que ahora estés disfrutando el tener su amor. Claro que sí, es un tema, ahora regreso bien enamorada. Ah, eso es bueno, eso es bueno. Sí, 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 un tema ahí con mucho cariño para todos los enamorados. Esta canción, no sé si estoy mal, pero viene siendo que el estilo Corridos Tumbados o qué género lo puedes catalogar? Sí, como Corridos Tumbados, entran en el rollo de Corridos Tumbados. Oh, excelente, excelente. Y mira, antes de hablar acerca de tu carrera, algo que me pareció interesante del video. Regularmente, en la mayoría de los videos musicales que hemos visto o que he tenido la oportunidad de ver, aparece como una historia musical dentro del video. Y lo que me pude percatar de este video, que únicamente apareces tú en toda la historia. Además, creo que uno de tus músicos aparece, pero casi la mayoría eres tú únicamente en un bar o saliendo como cantando la canción, pero únicamente apareces tú. ¿Fue parte del objetivo de este video o por qué únicamente apareces tú dentro de la historia? Sí, nada más fue la idea, que nada más apareciera yo, como no había salido en redes ni nada. Aparte, pues como yo toqué los dos instrumentos, pues dije, no, pues no necesito que salga nadie más, que salga yo nada más. Itzel, tu historia sin duda alguna me pareció interesante, me pareció interesante desde que estuve leyendo parte de la información, el kit de prensa que nos hicieron llegar acerca de tu carrera. Pero para que la gente conozca más acerca de tu carrera, quiero que veamos un video que fue, creo que si mal no estoy, en el 2015, que se volvió viral. Que has cambiado bastante, pero vamos a ver un pedacito de este video y luego ya platicamos un poquito más acerca de qué pasa en tu vida a partir de este video. Esto es mi historia de amor, un poco alocada, un poquito extraña, no sé lo que me pasó, pero me enamoré y ahora sé cómo se ama. Su sonrisa me cautivó el corazón, me lo robó y ahora vivo de una botella, pues me partió el corazón, me lo rompió en dos, y si aquello era su doncella. Era un pedacito de este video, si mal no estoy, en el 2015, que se hizo viral, con la canción Me Vale Perderte. Sí. ¿Cómo nace tu inquietud, antes que nada, por escribir? ¿Y cómo nace la inspiración para esta canción? Pues fíjate, esa canción yo la escribí desde que acabo de entrar en la prepa, justamente, de hecho, la compuse en el salón de clases esa canción. Tiene su historia y todo el rabio. Pero, o sea, de parte desde ahí, de que suben mis compañeras, yo ni siquiera subí el video, subí una compañera, se hace viral. Yo me voy de San Quintín para Tijuana, allá estuve viviendo cinco años, y pues allí empezó con mi carrera más profesionalmente. Estuve con la disquera, se grabó profesional, grabé varios temas, y pues me iba a conocer en varios lugares de la República de Estados Unidos. Pues desde ahí parte todo. Desde ahí parte, esta canción, te soy sincero, cuando la escuché, yo la había escuchado con banda Rancho Viejo. Quiero pensar que tú también la escuchaste. ¿Qué pasa cuando tú escuchas la canción que tú compusiste en la voz de otra persona? Porque creo que, quiero imaginarme, yo no tengo la fortuna de ser padre, pero quiero imaginarme que cuando alguien tiene un hijo, es como que la alegría o decir, oh, mira, aprecian a mi hijo, valoran a mi hijo. Entonces, ¿cómo tú, como compositor, te sientes que un artista cante tu canción e incluso escucharla en la radio? Se siente bien bonito, la verdad. Sí, se siente bien padre, y pues son pequeñas cositas, ¿no?, que uno quiere seguir trabajando, en que más música me la graben, pues más gente, sabes, más artistas, y que siga creciendo. Pero se siente muy bonito. Entonces, tío, cuando estuve escuchando la canción, porque es una canción que en lo particular me gusta mucho y la he escuchado en la radio, y cuando veo que tú la compusiste, digo, wow, porque por desgracia lo que pasa, creo que la mayoría de los artistas, o sea, conoces al artista que canta la canción, pero nunca todo el equipo o la persona que está detrás de la canción. Exactamente. Sí, exactamente. Eres como que el talento desconocido ante el mundo. Ajá. Sí, pues mucha gente ahorita piensa que la canción es de la banda, y así ya cuando se ponen a buscar la información y que dan conmigo, dicen, oh, qué padre, que no sé qué. Pero sí, 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 yo a mí de mis perspectivas es bien bonito mirar que, pues más gente, porque si pones a buscarme, vale, perderte en YouTube, infinidad de gente que la he grabado, sabes, que yo siento bien bonito, la verdad. Creo que es importante, creo que es importante. ¿A dónde quieres llevar tu carrera, Itzel? ¿Qué te gustaría ser? Porque sé que te gustaría ser reconocida como cantautora, pero a lo mejor has pensado, no sé, en poder componer canciones para ser tu artista, en mudarte a otro país. ¿Cómo te ves o a dónde quieres llegar? Porque eres muy joven, así que tienes una vida enorme por recorrer. Pues yo quiero recorrer toda la República Mexicana empezando, que es, pues, México, mi estado acá. Y, pues, que mi música sea conocida, como me dices, que componer para artistas, o sea, hacer colaboraciones, no sé, tengo bastantes sueños, bastantes planes, ¿sabes? Que quiero cumplir algún día. Quiero pensar, o creo que escuché que una de tus inspiraciones había sido Ariel Camacho. Exactamente, sí, 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 sí. Sí, por él aprendí, por él, desde que estaba bien chiquita, como tocaba guitarra y me encantaba. Y, pues, fue por eso que empecé a tocar guitarra, sí, aprendí sola, ¿no? De hecho, ni siquiera, jamás aprendí en clase, ¿sabes? Yo sola tuve que aprender. Ha sido para ti complicado el poder ir haciendo tu camino dentro de la música. He tenido la oportunidad de platicar con varias mujeres en particular. Sé que ahora en este mes se celebra lo que viene siendo el Día Internacional, incluso el mes de la mujer. Pero, ¿qué tan complicado es o ha sido para ti hacer camino dentro de la música por el simple hecho de ser mujer? Y te lo pregunto por esto. Si yo ahorita me subo a mi carro y prendo la estación de regional mexicano, ¿te puedo garantizar que puedo escuchar 10 canciones de hombre y, si me va bien, una de mujer? Sí, exactamente. Y, bueno, pues, que salgan ya, o sea, empezar a sobresalir las mujeres, ¿no? Y que se acabe ese estereotipo que hay de que, pues, nada más los hombres y acá, y ya que tenemos que marcar también nosotras y, 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 pues, no hacer caso nada más a los más comunitarios y sigue siempre el camino. ¿Tienes alguna representante mujer, ya sea dentro del género igual regional o de otro género, que admires y que te gustaría ser tan grande como esta persona? Jenny Rivera. Jenny Rivera. Jenny Rivera. Sin duda alguna, un ícono de la, de la música regional. Sí, sí, sí. Pues, ella es una inspiración, la verdad. Se quedó ya como, como la número uno y así va a seguir. Es importante, es importante. Yo creo que siempre el dejar huella, y creo que le costó, ¿eh? Porque incluso de las entrevistas que yo llegué a ver que ella realizaba, incluso al, al principio, pues, su voz no era tan, pudiéramos decir, tan buena, pero con el paso del tiempo y preparándose, llegó a tener una voz, ahora sí que envidiada por bastantes. Sí, 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 sí. Mi respeto, sí, también, pues, es admirarse todo su trabajo y todo lo que batalló y, y así. Sí. Itzel, únicamente te ha llamado la atención lo que viene siendo ser cantautora, ¿no te ha llamado la atención, por decir, la actuación o alguna otra profesión? Únicamente vas de la mano de, de ser cantante y, en este caso, compositora. Pues, me gusta, pues, todo lo que tenga que ver con la música, la verdad, la actuación, yo creo que, no, no, no es mucho lo mío. A lo mejor en un futuro, ¿verdad? Pues, estaría bien estudiar algún tipo de cosas, sí, pero, pero ahorita, todo lo que sé escribir, la música, de hecho, pues, cualquier género me gusta, ¿sabes? Cualquier puedo adaptarme y, y también, pues, sí, vamos a empezar a sacar cosas nuevas, también, diferentes en, en algún momento, para que vea la gente que, que con todo se puede. Ahorita, ahorita estás de la mano de una disquera, ¿verdad? ¿O no? Sí, casi sí. Cato se llama. Es más sencillo el tener una disquera, ¿no? Porque regularmente, también cuando vas de manera solitaria, tú eres la que te encargas o el que te encargas absolutamente de todo. Pero ya cuando vas un poquito de la mano de la disquera, como que el camino es un poco más llevadero o más sencillo. Sí, 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 es más fácil, pues, ya ellos te, te impulsan, ¿no? Y ya, pues, cuentas con un respaldo, un equipo, o sea, sí. Es importante. ¿Qué, qué te parece si nos cantas? Eh, bueno, te voy a pedir dos ahora. La de Ya Tengo Tu Amor, para, para que todos vayan conociendo un poquito más acerca de, de tu música. Ánimo. Ánimo. Me eché una mirada coqueta y asombró. Yo creo que eso fue lo que me enamoró. Me miraba toda la noche. ¿Qué sucedió? Después de un buen trato más me dé valor Nunca lo pensé y lo mejor pasó Correspondió, hubo conexión Desde el primer instante Desde ese momento mi vida cambió Pues sinceramente me siento mejor Y soy mejor Desde que estoy con alguien que me hace feliz Y es que nunca lo pensé y fue aquí Cerquita de ti donde pude sentir que si era amor Amor y dedos y es que estaba tan cerca Como no me di cuenta siempre busqué amor De forma incorrecta Pero se acabó pues terminaste Convenciendo locamente a este loco corazón Está agradecido con la vida Ahora Por el que ya tiene tu amor Andale ahí tenemos una probadita de esta canción Oyes y no te puedes ir tampoco sin la Sin la canción que te volvió Ahora sí que viral Ánimo Esa si te la quieres aventar completa no hay problema ¿Cómo? ¿Perdón? Esa si te la quieres aventar completa no hay ningún problema Ánimo Esta es mi historia de amor Un poco alocada y un poquito extraña No sé lo que me pasó Pero me enamoré y ahora sé cómo se ama Su sonrisa me cautivó el corazón Me lo robó y ahora vivo de una botella Pues me partió el corazón Pues me partió el corazón Lo rompió en dos Desea que yo era su dulce ya Ya decía yo desde morrilla que el amor no existía Y que era perdida de tiempo No sé cómo me pudo pasar Pero en lo particular yo lo digo como un lamento Como dice la gente nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Pero yo nunca te tuve Ahora que te vas Ahora que te vas Me vale perder y ser Ya me decía mi mamá Eso te pasa por menta No te andes enamorando Volver a mi vida loca Y para eso del amor Ya le doy No ya parece Tratar de ser feliz A una de las parrandas Y quitarle las botellas Y prefiero estar así Que estaré toda aguitada Ya decía yo desde morrilla Que el amor no existía Y que era perdida de tiempo No sé cómo me pudo pasar Pero en lo particular yo lo digo como un lamento Como dice la gente nadie sabe lo que tiene Hasta que lo pierde Pero yo nunca te tuve Y ahora que te vas Me vale perderte Itzel, eres una persona enamorada O sea, romántica más bien Sí Sí Sí, demasiado Demasiado Entonces, eso pudiéramos decir que lo expresas en tus canciones Sí, sí, sí Porque, fíjate Todas mis letras están ahí basadas Yo creo que me voy a proyectar Pero en particular esta canción Como que No sé Hay una conexión Y se me hace la letra Muy Ay, cómo te diré Muy A lo que en ocasiones Nos llega a pasar En la vida real Y lo que se me hace raro Quiero pensar que a esa edad Que compusiste esa canción No habías vivido tanto Exacto, sí Pues ya sabes Cosas de jóvenes De alguna decepción amorosa Ajá Y la plasmé En una canción Sabes que Pues al final de cuentas Terminó Pues quedándonos a Pues a toda la gente No sé Son cosas que pasan Y Pues que se proyecta uno en las letras Eso sí Eso Por ahí dicen Dicen que lo que te choca Te checa Entonces yo creo que eso Me debe estar pasando con Con la canción Pero la verdad Una canción muy hermosa Muy hermosa Te digo cuando Gracias Cuando estaba leyendo El kit de prensa Dije wow Wow Porque muchas veces Como te comentaba El reconocimiento Se le da al artista Incluso en entregas de premios Siempre se premia al artista Y no se premia al autor O compositor de la canción Exactamente Sí, sí, sí Sí Podemos a poco a poquito Seguir avanzando Y sacando nuevos temas Y todo Y pues A ver qué Más sigue con Con el favor de Dios ¿Verdad? Yo sé que te va a ir bien Sé que te va Te va a ir muy bien Y créeme que Al rato Ahora sí No vas a ver De allá abajo Van a decir No, con eso es el plátano Rosado No quiero hacer entrevista Ay, no creo que no Ixel Quiero agradecer nuevamente La oportunidad De entrevistarte Espero no sea La última ocasión En que tengamos La oportunidad De charlar contigo Y conocer un poquito Más acerca de tu carrera ¿Dónde te pueden seguir Todas aquellas personas Que quieran conocer Un poquito más Acerca de tu carrera? Claro Estoy en Instagram Como Ixel Vida Con doble I al inicio Y en TikTok igual En Facebook Ixel Vida Urrazaga Y pues en Todo lo que hagamos De material nuevo En el canal de Catro Ahí Pues mi esquera Y vamos a estar sacando Todo lo nuevo Últimamente Ahí se vienen Muchas sorpresas Ahí para que Para que sean al pendiente Al 100 Excelente, excelente Bueno Ixel No te desconectes Déjame terminar la entrevista Ya regreso a volar contigo Muchísimas gracias Y nos vemos pronto Muchas gracias a ti Gracias